Y ya para terminar, Sam, ¿cómo ves el rugby español? Sí, me gusta mucho el rugby español. Estoy aquí trabajando también, pero primeramente jugando el rugby. Y me gusta mucho. Es duro como hoy, pero la lluvia es poco como Inglaterra, por eso estaba bien. Y pienso que el rugby es muy rápida, que me gusta mucho. Pero sí, como Chami, como nuestro equipo, necesitamos mejorar mucho. Muchas gracias, Sam, y suerte.